Varias empresas que se han adelantado a estas medidas, se han adelantado a los escenarios. ¿Por qué los escenarios será muy importante cumplirlos? Porque va a haber un momento en que ya estemos en el escenario 2 y entonces sí se va a necesitar, o 3, ¿verdad? Y sí se va a requerir aplicar esas medidas, entonces se va a extender esta situación, tal vez la suspensión de actividades.